El periodista Santiago Marmolejo fue uno de los 13 comunicadores que recibió un reconocimiento por su significativa labor al Festival de la Leyenda Vallenata, pero también a las raíces del vallenato tradicional. En un encuentro de alegrías mezcladas con nostalgias, se convirtió el reconocimiento que hizo la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata a periodistas del Cesar por su significativa labor a favor del Festival de la Leyenda Vallenata y las raíces del vallenato tradicional. El presidente de la Fundación, Rodolfo Molina Araujo, reconoció el aporte que ellos han hecho a la causa vallenata, teniendo como referente al Festival Vallenato. En el acto celebrado en la tienda Compaichipuco de Valledupar, se le entregó el pergamino de reconocimiento, además del libro Vallenatología de Consuelo Araujo Noguera, a los siguientes colegas. Nubia Rosa Mejía Parra, María Elisa Langón Castro, Tarín Escalón Agil, María Ruth Mosquera Mosquera, Rodrigo Rieder Durán, Rafael Infante Moreno, Santiago Marmolejo Moreno, Celso Guerra Gutiérrez, Luis Cuello Bermúdez, Nicolás Benito Cugia Daza, Juan Cataño Bracho, Javier Oñate Ali y Agustín Trillo López. Al final, el Rey Vallenato 2021, José Ricardo Villafañe Álvarez, acompañado del cajero Arnold Arrieta Berrocal y el huacharaquero Carlos Díaz Castillo, interpretaron dos canciones que fueron del agrado de los presentes al gran evento de reconocimiento. Tenemos 10 novillas esperando por ti, solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?